Ay, Tarzán, ahí está, Tarzán Ay, ay Ahora se comprende por qué me abandonas Porque soy pobre y no tengo nada de la vida Y algún día triunfaré como camisa de botupe Algún día, algún día cañé mi viete Rosita la faraona Saludo con mucho cariño para mi su cuñado Bianquito de Cañete Buena Bianquito En parte de Rosita la faraona Vamos Carlitos Ahora se comprende por qué me abandonas Porque soy tan pobre y no tengo nada de la vida Yo que te he querido, yo que te he amado Nunca te he ofrecido, riqueza del mundo Yo le he ofrecido, este amor es sincero Para las chicas, Fernando Cauti La señora casada nada más Y tres chicas solteras Ahora se comprende por qué me abandonas Hoy que soy tan pobre y no tengo nada Yo que te he querido, siempre te he amado Nunca te he ofrecido, riqueza del mundo Yo le he ofrecido, este amor es sincero Para reunirlo, en el pelado de Cañete Y aparte de Pastoanillo con cariño ¡Ajá! Hay que quitar mi vida Ya va a ser tan pobre También que esté ya nada Por mi pobreza es sincero Hay que quitar mi vida Yo le he ofrecido, pobre La mujer que ella amaba Por mi pobreza es sincero La mujer que ella amaba Por mi pobreza es sincero Para bailar y gozar Disfrútalo y gozar y báilalo ¡Cámbalo! ¡Bajo el lío para nao! De la carretera central para todos ustedes, señores ¡Sacuario de Gancho! ¡Carnito, Rigo Montupe! ¡Ioni Fil! ¡Eso! ¡Nerito Torres! ¡Vamos, Rocío de la Faraona! ¡La gente de mi tarde! ¡La carretera central! ¡Vamos, Rocío de la Faraona! 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 ¡Ahora sí! ¡La gente de Puente Nuevo! Ahí está la agenda de 29, buena China Ahí está Chinita ¿Cómo se llama el caballero, por favor, China?